Los alcaldes de la provincia del San Juan, conformada por los municipios de Jardín, Andes, Betania, Hispania, Ciudad Bolívar y Salgar, hacen un llamado al gobierno nacional para salvar la cooperativa de caficultores de Andes. A través de esta cooperativa se comercializan más de 40 millones de kilos de café cada año, por un precio superior a los 300 mil millones de pesos. 12 mil familias cafeteras se verían afectadas con la liquidación de la cooperativa de caficultores de Andes. Estamos pidiendo al gobierno nacional que ayude a la cooperativa de caficultores de Andes en su actividad económica, porque de tener un descalabro económico, pues sería una catástrofe social. Las entidades de control analizan la crisis financiera de la cooperativa. La cooperativa tiene una crisis hoy financiera. Estamos esperando que el reporte de la super solidaria que está hoy con un agente especial, pues haciendo la evaluación. Es importante para el suroeste recuperar la estabilidad de la cooperativa. Este patrimonio del suroeste, llamado Cooperativa de Caficultores de Andes, es un patrimonio muy valioso para la comercialización de un producto agrícola, fundamental también en el desarrollo de esta nación. Los bienes, productos y servicios de la cooperativa son de gran valor para el suroeste antioqueño.